El que no tiene dientes Voy a sacar mi acordeón Para hacer una serenata Para hacer una serenata Y voy a sacar mi acordeón Para hacer una serenata Pero con esto que tengo Ya no salgo de mi casa Pero con esto que tengo Ya no salgo de mi casa Unos dicen que es cansancio Otros dicen que es estrés Unos dicen que es cansancio Otros dicen que es estrés Unos dicen que es cansancio Otros dicen que es estrés O tal vez serán las chicas Yo pienso que son los tres O tal vez será la chica y yo pienso que son los tres La Cucuntivite me acosa, ya no puedo seguir de fiesta La Cucuntivite me acosa, ya no puedo seguir de fiesta Y yo no sé lo que me pasa, esta cosa es peligrosa Porque es hasta contagiosa, a mí mi amor es hermosa La Cucuntivite me acosa, ya no puedo seguir de fiesta La Cucuntivite me acosa, ya no puedo seguir de fiesta Y yo no sé lo que me pasa, esta cosa es peligrosa Porque es hasta contagiosa, a mí mi amor es hermosa Pica, 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 gallo fino ¡Epa, hey! ¡Epa, hey! Para mi comadre, María Angélica Busta Y su hijo Tiago, allá en Minimes Oiga compadre, siabato, no es por mala educación Oiga compadre, siabato, no es por mala educación Pero en esta condición, no me suena el vallenato Cojo a ustedes la cordión, yo me voy pa'l ancianato Cojo a ustedes la cordión, ay, yo me voy pa'l ancianato Padre Manuel Cojo a ustedes la cordión, yo me voy pa'l ancianato Y yo no sé lo que me pasa, esta cosa es peligrosa Porque es hasta contagiosa Porque es hasta contagiosa, adiós mi morena hermosa La Pucun TV, dime a cosa, ya no puedo seguir de fiesta La Pucun TV, dime a cosa, ya no puedo seguir de fiesta Y yo no sé lo que me pasa, esta cosa es peligrosa Porque es hasta contagiosa, adiós mi morena hermosa ¡Rebúscate, rebúscate, Don Enrique! Y a Guayabier